Bueno, me dicen que agarraron al tipo que se robó los retrovisores. Yo siempre he dicho que el que se robó los retrovisores no merece ni siquiera la vida, porque qué beneficio le genera la República Dominicana. Pero entonces se ha descubierto de qué tipo se roba los vehículos de Salma. Óyeme, toda aspiración de un dominicano o de un latinoamericano, no vamos a ponerlo así para agrandar más la cosa. Este no es su casa propia y su vehículo. Usted sabe lo que es de poco que usted dura toda su vida para ganarse un carro o poder comprar un carro que vea un desgraciado para metérselo de droga. Le robe su carro, se lo desalme. Entonces, ¿qué hay que hacer con esa gente? Metelo preso y desalmarlo como le hacemos los carros. Se le quita un riñón y se le da a un profesor que lo necesite. La córnea a una persona que necesita ver o que está ciego. Se le va quitando pieza a ese mardito. Porque que hace vivo un roba retrovisión de Salma Cáceres.